No tengo nada que hablar contigo. Kerem, dije que esperes. Vamos a hablar. Tú me preguntaste. Te responderé. Pensé que entenderías con el tiempo. Pero nunca imaginé que serías tan estúpido como para seguir con eso. ¿Está bien? Te lo diré. Amo a Elif y Elif me ama. Elif te odia mucho, tío. Quiere alejarse lo más posible de ti. ¿Por qué sigues con esa actitud tan arrogante? Qué terco eres. Kerem. Elif se dio cuenta de tus malas intenciones. Se refugió en mí para salvarse. Pero con algún engaño tú me la quitaste. Quieres todo para ti, ¿verdad? Nadie se puede oponer a lo que tú deseas. Yo amo a Elif. Y ella me iba a amar. Pero tú me robaste la felicidad. Me robaste todo lo que tenía. Kerem, suficiente. Escucha. Voy a pasar por alto tu insolencia. Elif es la madre de mi bebé. Y nos vamos a casar. En algún momento lo vas a entender. Esto es tu culpa. Tú eres el culpable, tío. Tú eres el insolente. Tú eres el que miente. Kerem. Yo... no soy el tipo de persona que piensas que soy. Si Elif me dijera que está enamorada de ti, sería yo quien se haría a un lado. Y enterraría todo lo que siento. Pero ella no te amaba. Kerem no te ama. Despierta. Encuentra a alguien que te ame. Tú te lo mereces. Pero qué buena actuación, tío. Quieres que todos sepan que me salvaste. No esperes ningún aplauso de mi parte. El tío Jakub tiene razón. Dañas a todo el mundo porque quieres ser un héroe. Mi tío Karaman ya no existe. Está bien. Piensa lo que tú quieras. Ya dije lo que tenía que decir. Más, 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 más. Muévalo hacia allá. No rayen el piso. Cuidado. Con cuidado. Despacio. Ahí está bien. Bien, 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 bien. Paren. Paren. Ahora vamos a mover el sillón también. Muévanse. Con cuidado. ¿No sabe lo costoso que es ese sillón? Mi esposo se esforzó demasiado para juntar el dinero para comprarlo. Así que tengan cuidado. Estábamos mucho mejor con la señora Kimet. Disculpa, Gulsun. ¿Dijiste algo? Ah, llegó la señora Defne. Ah, déjenme darle la buena noticia. Quiero ver su cara cuando se lo diga. Defne, querida. ¿Llegas así a casa como si nada? Eres demasiado extraña, Defne. ¿De qué hablas, Shukran? Es mi casa. ¿Cómo tendría que llegar? Ah, perdón. Por supuesto, todavía no te has enterado. Tía, tenemos que hablar. Es urgente. ¿De qué cosa? Te diré afuera. Es una noticia especial para ti. Debemos hablar a solas, tía. Querem, ¿de qué se trata? ¿Me vas a decir? No sabes lo que ha hecho tu esposo, ¿verdad? Nunca voy a perdonárselo. ¿Qué pasó, Querem? ¿Qué hizo Karaman? Elif cambió de opinión y ya no quiere casarse. ¿Por qué crees? Porque mi tío la detuvo. ¿Estás seguro? Ellos se van a casar, tía. No seas ridículo, Querem. Se casarán haciéndonos sufrir a ti y a mí. Pregúntale si no me crees.